Yo sigo siendo que Sabe las dudas Y mi eterna locura Yo sigo siendo que Eterno solitario Que vive en cualquier parte Y muere Cada noche Un poco Que vuelve a equivocarse Y siempre vuelve A levantarse Y que ama Con la fuerza De un loco Yo sigo siendo que Que cuando me den Son la hecha de ver Yo sigo siendo que Que vive en la noche Entre sus besos Yo sigo siendo que Que vive en la noche Las estrellas Y siempre les pregunto Algo alegre Tantas veces Si está durmiendo Ella Sigo siendo que A pesar del silencio El aplauso o el beso Aún sigo siendo que Eterno solitario Eterno solitario Eterno solitario Que vive en cualquier parte Y muere Cada noche Cada noche Un poco Que vuelve a equivocarse Y siempre vuelve A levantarse Y que ama Con la fuerza De un loco Yo sigo siendo que Que cuando me den Son la hecha de ver Yo sigo siendo que Que me dejaron Ocho entre sus besos Yo sigo siendo que Que vive en la noche Las estrellas Y siempre les pregunto Algo alegre Tantas veces Si está durmiendo Ella Sigo siendo que A pesar del silencio El aplauso o el beso Aún sigo siendo que Eterno solitario Tras de un estreari Y propiedad Un poco De todos Que vuelve a equivocarse Y siempre vuelve A levantarse Y que ama Con la fuerza De un loco De un loco Yo sigo siendo que Que cuando me den Son la hecha de ver Yo sigo siendo que Que vive en la noche Entre sus besos Yo sigo siendo que Que vive en la noche Que vive en la noche Que vive en la noche Y siempre les pregunto Al igual que Al igual que tantas veces Se está durmiendo De un loco 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 Que vive en la noche Y siempre la hecha de ver Al igual que tantas veces Se está durmiendo Durmiendo ella Yo sigo haciendo aquel Yo sigo haciendo aquel El mismo El Rafael de siempre Yo sigo haciendo aquel Yo sigo haciendo aquel Que como no por el sol Echa de bien Yo sigo haciendo aquel Que vive cada noche entre sus huesos Sigo haciendo aquel Que vive cada noche entre sus huesos Y siempre les pregunto Al igual que tantas veces Se está durmiendo Durmiendo ella Yo sigo haciendo aquel Que como no por el sol Que como no por el sol Y siempre les pregunto Al igual que tantas veces Se está durmiendo Durmiendo ella La fila Él te hará No por el sol Se está durmiendo